o sea tranquilamente podría pedir, perdón, porque yo no juego, pero... hacia coto Hola José, ¿por qué la mayoría infrabolora el rol de super pero es mi main role y lo defiendo siempre? no sé, o sea es que la verdad, la verdad, en solo queue es el rol más fácil de jugar eso es un facto, ahora, en competitivo, es un rol más difícil de jugar ahora, solo que es una pelotude gracias, franquito ¿cómo es eso? ¿suscribió tier 1 por 3 meses en...? ¿cómo? o sea, ¿se suscribió 3 meses de hoy en adelante? what the fuck no sabía que podía hacer eso gracias, guachín el rol más fácil en solo queue después de super ad carry, probable igual es que ad carry cuando tengo un pibe mal en bot no se puede hacer nada, capaz ad carry no tanto tal vez jungla es más fácil después de super pasa que jungla hace a full sub si ustedes juegan el elo bajo y para subir es una boludez, tipo gankeen nomás y se van a morir en high elo si es más difícil jugar jungla el no vuelo... hagan lo que quieran, van a fiarse un veigar ad carry boludo la re concha de la lora ojalá este pique una ad carry así flexean los dos, ¿no? oh, pero ese no todos los acarmen nueve se pique a la concha de la lora un lucia, una tristana, no sé el 30 es mi cumple, me felicita y capaz estoy en vivo el 30 así que capaz podes venir o podes venir mañana ahora se llama a ver que juego acá boludo depende de que pique el support igual una vez dijo que jungla estaba rota y si vas a contratar es verdad, obviamente que verdad estradela, José este buen momento para sacar el pick secreto, ya no tengo pick secreto acá encontré una kindred oh, doble oh, es que esto no me gusta gracias guachip es que ok pensemos así si yo juego ap la kindred me va a cagar a palo porque no voy a tener push si juego un champion que no salta dentro de la file la calista no va a hacer nada entonces tiene lógica que voy kha'zix porque así puedo entrar, salir y listo y listo si con fear strike y gracias por el sub pepi y enzo como para subir hermano soy master main graves jungla y en NA quedado tengo 5 signos de stug en master y graves no está en su mejor spot últimamente pasa que se juega mucho jungla sape la verdad así que tal vez podrías probar otros champions pasa que graves pierde mucho contra como llaman los champions ap porque la pasilla te da armadura oh corquito gracias panda pero no sé chamewood brand y eso son muy fáciles de ganar últimamente gracias fede pues se juega en jungla con fear strike por el damage que te da al principio de la fight nada más aparte cuando estás jugando kha'zix por lo general sos el que empieza la fight así que que prefieres este tipo de support tank o enchanter? me da lo mismo este draft boludo se extraña el dúo con el 10 el magician y bueno ese se nos se nos fue la otra plataforma ya ni pasa por este strip de magician si asia u muy chino soltame loco y y y 30 segundos hasta que los minions se despeguen. Déjenme pensar, es que en bot lane... es que top no sé si deberíamos patear top. Lo que pasa es que en top lane no va a pasar nada en realidad. ¿Pero en bot tendremos push con esto? No creo, pateamos top no va. No me gusta lo que tiro este. Back to end del ring. Cualquier momento me puedo jugar a otro juego antes del dolar. Osea los debería matar dos B2 sin mi, asi que... El tema es que si su bot lane lillea la kinder pueda ser la clásica de venir a buscarme. De hecho jugué contra esta aquí en el otro día y me invadió todo el juego asi, por fan, asi que... Capaz lo hace de vuelta, que se yo. Ah si, parece que va a invadir, no? Osea... Este invade seria muy random porque no tiene wars, pero capaz lo hace. Que dicen, lo flipeo? Osea, lillearon bot 100%. Y vamos a flipear a ver que onda hoy. Osea deberíamos tener push en mid en bot, osea. No debería ser tan free. Pero a ver... Osea no se como sera el push de top la verdad. Con un corki y timo. Supongo que le gana el corki. Uh, lo acabo a tiro. Lo malo que acá estamos los dos bars de jungla a medio. Asi que ahora si puede invadir. En teoría. Uh, lo esta cagando a palo. Voy a tener que ir a buscar su jungla porque si no le van a bankear top. Oh, se mato, que aburrido. Bueno, vale, a ver. Osea la kinder te puede invadir level 3 nomas porque es el único spot donde te gana 1v1. Después ya no te gana. Por eso es el único momento donde podes tener miedo por el. Pero... En normas generales no debería poder. Obviamente que es un chis, no? Pero es porque no tenemos wards. Principalmente. Oh, va a sacar la marca, amigui. A ver. Osea tenemos push en mid en top, asi que. Oh, la hizo una. A mi invadamos aca, no? Es que encima le dio un kill. Es que osea, si el Korki no hacía esa pelotudez de matarse. Y me cagar todo el juego a mi. Estaba free este juego. Pero como hizo eso. Es muy malo porque ahora no podemos invadir. Y no podemos machear top. Y no me puedo ir de topside porque ni siquiera está el cara para hacerlo. Asi que. Uy. Ok, ni tan mal. Vamos a sacar el side. Malo que topsegur. Igual tiene TP, asi que. Acá tiene wards. Bueno, ahora va a bajar bot. Posiblemente los mate porque no se van a dar ni cuenta. Pero bueno. Esperemos que no. Uy, ese flash de virgo. A ver si llego. Ah si, a tecito. No, no lo mataba el kill. Flash por flash. No guardea. Igual capaz se invade aca. No se. Esta loco este tipo. No. Estoy de acuerdo con ese. Nautilus top, man. ¿Cómo andas? ¿Cómo es Hong? Nunca vi ese nombre. Counter pick de bio. Eh, Kartus es bueno. Porque cuando te matas y agarra el reset lo haces concha. Más que nada. No. Nocturne también, si. Nocturne también, pero el spot de Nocturne en este meta es muy malo. Porque los ítems que tiene el champion son bastante malos. O sea, antes Nocturne era bueno porque se sacaba la Hydra esa. Bueno, la misma que esta ahora, ¿no? Pero la Hydra esa era mucho mejor. Estaba en un mejor spot como ítem. Y ahora es como que si, esta ok. Pero tampoco hace tanto damage como antes. No tiene flash ni barrier. Para mi lo matan dos de dos. Así que va bien para todos. ¿El counter de vivo es Kartus para poder matarlo cuando te mata? Si, literal. O sea, funciona así el matchup. O sea. El chiste es que cuando te mate. Es que el Kartus como es tan choto. Cuando lo agarras melee. Que vas a estar encima de la E de Kartus. Te va a hacer mucho damage. Por la misma E. Y encima te va a pegar las Q en lo que lo agarras. Entonces te pega como dos Q. Y te hace concha. Pero. Eso más que gran. No hay mucha más ciencia. Podría llevar al top pero este chabón juega solo a su linea. Así que voy a jugar para bots también por eso. O sea, esta voyla yo voy a solo. No quiero hacer los voygrafs tampoco. No voy a fechiquear eso. Aunque lo nerfearon. Si, el nerf. El nerf a Kartus da igual. O sea, en solo Q el nerf da igual. Por lo menos. No, hoy no estoy enfermo. ¿Cómo andas Karma? ¿Probaste la Thalía después de los nerfs? Si, no me gustó. O sea, ni siquiera tuve que probarla. Porque vi muchos junglas jugando Thalía. Y. El clear es muy lento. A ver. O sea. Si antes. Hacías 3.15. Ahora haces 3.25. Con doble smite. Es un montón. Es un montón. Para hacer junglas AP. Y ser Thalía. Porque Thalía es un champion que se caracterizaba ser rápido. Es bastante malo eso. Va a hacer una Q. Porque quiero hacer dama ya. Voy a ver si llego. Voy a ver si llego. Voy a ver si llego. Buah. E, bolude. Encima va a salir con la E. Oh. Tiene E, ¿no? Se ve. Oh, pero ¿por qué se matan antes que llegue, bolude? Si está evolucionando la Q. Ya no puedo salir acá. Eso fue mal, pedo. No sé. No tiene barrera todavía. Oh, que aburrido, man. Que aburrido, man. ¿Por qué no esperaron a que camine 5 segundos y estaba muerto? En vez de pelear 2v2, darle la ult y todos los stacks. Al pedo, man. Que estupidez. Si ya pierdo la marca de abajo. Oh. Que aburrido. Vale. Webcator np pone, tipo. Es que no tiene ni cleans ese tipo. Aunque me podría haber subido la ult y capaz la mataba, también. Pero encima me caiteé a free. Dios mío. Puedo hacer top acá después mi ult. hoy es el día de la paciencia parece parece que hoy estamos muy ansiosos por jugar al lol va a ser un millón de tiempo este tipo, no? hoy hay una paciencia en este equipo hago un raid y voy top, lo mato, pero este tarado se mato también mamá boludo que poca paciencia está en el ciber? no no estoy acá en la gh no, la cuna es un básico vamos a mutear a este tipo, le tiene el cerebro de un maní pobre no, no me gusta la kalista medio todavía que espera un beara de carry? nada? no mucho la verdad osea yo cuando pique a un beara de carry tengo entendido que debe ser un autofill porque a nadie le gusta jugar esa mierda en bot por lo menos en este meta hay demasiados de carry para alien, si menos en la que debería haber una de carry hay un veigar, medio raro este draft tiene mobis el team ahora que veo vale ese matchup se ve difícil en top, osea para mi Corkin no le gana a ver, van a bear top tales van a bear top tales oh, no, mira se murió de vuelta por lo menos nos sacó la marca lia tussen una AC para maravillera pero si, obviamente no estadoanyMe ¿piqueoную�idad porque no había AP? o no lo piqueo F nude. de hecho crees que Andrannía este Atrox jungla meta? una época en los tubos y fue en cuando era fue 2018 creo 2017 si no estoy mal se va a morir por una placa éste ese paycheck de virus ¿peor season para hacer jungla? jaja de pensar había una season donde el jungla era muy irrelevante pero no me acuerdo cuál fue no estoy seguro cuál no me acuerdo si fue season 8 o season 7 fue una de esas dos la verdad 5 si las 5 pero yo no jugaba mucho jungla en las 5 así que tiene lógica porque pique ahí a ver si viene no un enemigo ha sido salvado me parece mucho eso zyra jungla está bueno pero el equipo tiene que saber cómo moverse alrededor del clear o sea en solo queue no te recomendaría jugar zyra jungla porque tiene que ser muy bueno para entender que el champion tiene que clearar porque es muy rápido y que tenés que moverte alrededor de eso siempre entonces si tu equipo no sé pelea a level 2 en bot y se muere antes que llegue tu champion y bueno vas a ser useless bueno acá va el king de bots ahora me di vuelta probable ah fue en medio mirá un lucky ultio si tenia flash este tipo lo matabamos la verdad pero no quiso flashear esta cosa a los top acá en este server como que les chupo un huevo todo y siempre trae a nolin medio raro tipo este team estoy seguro que si lo hubiese gankeado 5 veces lo matamos 10 veces vamos a hacer ester al rapio a ver creo que niden sabe de que tamaño era osea ellos tal vez llevan bot pero aunque el jone me puede venir y sacarme pero lo va a flipear total la king de bastard bot gracias buenas noches como anda nui? 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 gracias brunito como anda adonis? como anda y venia bien la verdad osea general venia jugando games decentes comoBruno pasa que no se puede tener todo todos los días no sé qué hacer con ese Drake la verdad, creo que no lo podemos pelear pero qué traíamos por ese Drake, gracias a Michi ¿Vos te evolucionaste la cuesta primera? me gustaba más la cuesta este juego, no siento que mi invisibilidad haga mucho contra esos champs, o sea por ejemplo la serie me puede pegar invisible, el shonen no lo va a hacer mucho sin invisible y la kindle con la ulti lo único que voy a hacer va a ser quedarme invisible en la ulti, capaz lo puedo maxear pero de tercera nada más, y si son todos squishy entonces los puedo banshotear también a ver si llegamos a este Drake ah está el timo acá menos mal no salte ah cierto tiene el back de Leral, boludo jejeje ah TP el shonen esto, podemos tirar medio acá o sea vos o quieren backer y ir medio lo que pasa es que podemos seguir, porque tenemos el Leral, ir back Corki y medio y no tiene TP shonen tampoco para mi lo hacemos en un timer esto para mi lo hacemos en un timer esto va que off a ver tal vez puedo buscar a la kindle por acá si es que viene a defender tier 2 aaa no es tu equipo ha destruido un turret Osrard una vez más existe avant del Tuerrante Gracias Castiel De Xerath no me gusta Xerath Creo que tendría que ser muy bueno el champion No es muy bueno Xerath No, a comprar pinks o tal, estos tipos tienen menos uso de los wards Calls, champs, denegales, call killing y gays son buenos para acarrear Este es uno la verdad, de jungla Pero también siento que si te vas behind con este, sos una mierda, literal Oh, gasto Barrier encima Barrier ulti Morgana Super, meh Muy mal champion A pesar de que bloquee la mayoría de los champions en meta Lo que te da es muy pobre Solo te da un escudo de mierda Es toda la utilidad que te da el champion No entiendo por qué estamos defendiendo botse Y sin botse no vamos a sacar nada Como mucho vamos a sacar los wards Para mí vamos por top con la kalista y buscamos al team ese Si va en este meta, no, muy malo Champion es muy lento Lo único que hace es dragones Encima en este meta, aunque saques el soul Es muy malo Últimamente el soul se siente muy débil Al menos lo que yo vi No es como antes que el equipo de saca el soul gane el juego ya Uy, me repasé Oh No tiene ulticalista Oh, pensé que estaba sola la serie No vi el psyleon Igual no entiendo por qué este nauti está yendo siempre al lado contrario donde estamos yendo El soul se siente y el soul se siente Osea, tenemos todo bardeado acá Pero el nauti está jugando para acá como en vez de jugar para acá como tenemos esta torre Pero bueno, que se yo Un champ demasiado fuerte en mid, Tristana Tristana está ok ahora Sobre todo por los champs que se juegan en mid Igual que paja, literalmente perdimos el juego en esa play de bot de mierda Tipo, si no hubiésemos hecho eso Este juego era muy free Onda, la serie se fue muy arriba Cuando no debería haber pasado Encima me sale la pared del Baron y no puedo hacer el crap Que mala leche De todos los Baron tenía que salir justo ese No, casi no se puede jugar en todas las compas No se como hacer para fightear esto Es que siento que nos ganan free Todas las fights no ganamos nada Es que la kalista mía es muy idosa Que se yo Este tipo piqueo la kalista mía Es una bosta Osea, si la juegas mal encima es peor todavía Voli no, voli no se puede jugar todas las compas No se puede jugar todas las compas No se van a hacer concha acá Oh, no ulti cilium Igual no se como ganar este juego ya En este spot La kalista no hace nada contra esa champions De hecho si hubiese piqueado No sé Tristana medio o algo así Hubiese sido 400 veces mejor ¿Flipeamos un Baron acá o qué? Yo estoy para flipear un Baron Es que no siento que ganemos otra forma yo Flipeémoslo ahí a la mierda Que sea lo que Dios quiera Oh no Oh, es mine Oh, no lo finillo la Kalista Vamos a ganar así por ahí Da igual, no digas que flipeares Igual ni vamos a ganar si no No te voy a votar, no sé si este juego ya pincho Vamos a matar a este tipo de nada Un pedo lo mato Oh, que aburrido este juego ¿Cómo lo ponemos un juego por una play estúpida? Realmente este juego si no hubiese hecho lo de bot Estaba ganado en 15 literal No creo que haya nadie acá Si, este Korki es pro player pero insoportable Aparte malísimo Siempre pincha la bola ... Uh, cabe una vida información de por qué no tiramos ff en este juego pero se acabó para mí nada, estoy bien este tipo es de go-to este no lo mato, si no creo ah, es buenísimo no pienso ni playear acá está, más muerto ay, ay, boludo todo por la playbot, literalmente o sea, este tipo no iría a 16-1 ni en pedo este tipo no iría a 16-1 perdimos, literal esta combo muy mala si, primer gol, pero está mal mi amigo, 500 de oro no está nada mal me encanta como se putean le pone lo vuelo y el chabón es el el chabón, el que lo está puteando es el rank 1 del server el Corki ese tiene 2000 LP y el Nauti le pone lo vuelo dios santo este tipo es un desastre también esmeralda la season pasada el Chabón esmeralda la chabón los